Yeah, you never sell out Y la falta que le cobran De Kibby la segunda Muy buena defensa de Kibby contra Davis No le podía más Cinco, se termina Tiene que tirar Kibby, a Magoda para adentro Kibby forzado Vale, para el doble de Eric Kibby A Kibby Bloquea y se hunde Kibby para tres, triple de Kibby Sí señor El triple para Libertad, el triple para el 32 El segundo 10 Realmente es muy flojo Kibby Ah, mira Kibby Con ese tirito Viste el tiro que tiene particular Kibby Tres corto El rebote de lado, ataca tres y defiende uno A ver, Kibby, 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 Kibby Kibby Bloque de Libertad, bien por Kibby Cuanto suma el convenio 12 bochita Libertad juega el martes a las 22 Con Olímpico Y el jueves 10 a las 22 Con Kimsa En Lavanda y Santiago del Estero respectivamente Kago, Kibby, Eric Va para tres Kibby Kibby también termina con pulgar arriba Siete para él, dos triples en su haber Bien Kibby, bien Rivas Para suplir la falta técnica Kago, Kibby Para Kibby, mirá Mirá Kibby Mirá Kibby como está El cupuleño Y bajan los aplausos Te digo que los primeros aplausos Del hincha de Libertad esta noche Son para Kibby J-O-S-A-R-E-D-Z-I-N-D-E-Z-A-N-N-I-N-E-Z-A-N-E-N-E-S-A-N-N-E-X-A-N-E-V-I-N-E-S-A-N-S-A-N-E-S-A-N-E-S-A-N-E-S-A-N-S-A-N-E-N-E-S-A-N-S-A-N-E-S-A-N-E-S-A-N-E-S-A-N-E-S-A-N-E-S-A-N-E-S-A-N-E-S-A-N-E-S-A-N-E-S-A-N-E-S-A-N-E-S-A Tienda Paz, 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 Tienda Paz. Rivas, le dejó en manos de Kibbi, va Kibbi, Kibbi hacia el canasto falló, él mismo obtiene el rebote doble de Kibbi. No recuerdo el antecedente de un congoleño jugando en la Liga Nacional de nuestro país. Tiempo, el zurdo Largo, arriba, Kiwi Se queda con el balón Mejando la pelota para Augusto Aronso Marcando 2 en la coordinación ofensiva Ya pasa la mitad de la cancha, entrega para su hermano Manuel El número 9 de Libertad, Kiwi posteado Ante la marca de Duan Davis Kiwi hacia atrás para 2 Falla, no, que va a fallar Que va a fallar, relator, dice Kiwi Tira, nuevo metro Battle, corto El rebote corrigió Kiwi Bien por Eric Kiwi Doble para Libertad Tenía el pase para Lockleton, ventaja ante Cosolito Pero Battle Intentó jugar mano a mano con Mainolki Tiene una actitud Kiwi Sí, sí, sí Arriba, Robinson Uno sabe que le faltan un montón de cosas, ¿no? Pero las ganas que tiene Battle Doble para Libertad Y le pide a la gente que se levante Y tal Saca la pelota para Lugli Encontró a Kiwi Debajo del área de Álvarez para Libertad Allí el pase adentro Y el doble Gran jugada de Facundo acá Con muy buena asistencia Uno puede anotar Payne con el rebote Al frente ahora El balón más al frente Kiwi Maneja pasada la falta Contra el de Congo La admite Smaniotti El hombre de obra El hombre de obra Sobre el congolenio Como para no ir Usando mucho más el tiempo Repasaremos la misma Cuando termine el partido Pero fue un triunfo claro De obra que dominó el partido De entrada No le dio chances a Libertad Que en ningún momento Tuvo posibilidades de reacción Este Y a pesar de las bajas Que tuvo obra Que son significativas Porque son dos Jugadores importantes En la titularidad En la rotación Battle Va para adentro Battle Arriba Ah no Mirá Falló El rebote de Fay No puede Kiwi Sí Con tablero Oble Oble para Libertad 81 a 50 No puede